¿Qué es la plataforma de Berriochoac? Nos hemos reunido aquí otra vez desde la plataforma de Berriochoac por dos razones. Una de ellas es para anunciar la apertura del punto de información sobre los derechos sociales y otra es para denunciar una vez más a Lambide, en concreto Lambide Baracaldo en Gurucheta, un poco por las prácticas ilegales que están llevando a la hora de recolectar los datos biométricos de las personas usuarias de esta oficina. También tenemos información que queremos denunciar, que Lambide tiene la idea de exportar esta práctica a otras oficinas de la comunidad autónoma vasca, a pesar de haber denunciado desde personas del colectivo esta práctica a la Agencia Española de Protección de Datos, la cual aún no se ha pronunciado y seguimos denunciando esta práctica intimidatoria hacia las personas usuarias de la oficina que creemos que criminaliza un poco a todas estas personas que quieren solicitar la RGI o cualquier servicio de la oficina de Lambide. Gracias. 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 Gracias.